Música Existen variedades de café que son inmunes a la arroya, pero desafortunadamente la variedad de café que se utiliza para exportación no es una de ellas y por el contrario es muy susceptible a la arroya, esto causa grandes pérdidas a los caficultores. En Ingeniería de AFIT analizamos varias tecnologías que puedan servir para hacer una detección automática de la arroya en sus etapas tempranas. Encontramos que algunas de esas tecnologías son tan eficientes para detectar la arroya como la inspección manual que realizan los caficultores. Música